Bienvenidos al segundo capítulo del NP de los pibes Te cago con mi dúo Paris, mi novia Acá esta vida El capítulo de hoy, nuestra misión es encontrar una pep decente Vamos a ir a farmear X Mira esta la armistice Deja, vamos a verlo en esto No la acepte porque va a morir ¿Dónde está ahí? Te pe, te pe, te pe Por tu culpa ¿Por qué por mi culpa? Es que me amanece mucho en teleporte ¿A dónde? Yo estoy aquí, estoy pelando en este cosito Hola, te veo ¿Cómo estás? Disparando a la nada Sale de aquí Pero no sé cuándo te fuiste Acá No te veo Me hiciste un firme disparando a la nada Ven, ven, ven Ven Acá habían pibes Me voy disparando Me sigo de las libertades Este pibes nos va a chingar bien cabrón Ay, no veo nada Ah, le llevo un man Empulento Sáquete Oh, pulento Mira el medio ring Tengo el medio ring Ese ring antes valía una speed ¿Dónde está? Ay Ay, ay, ay 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 Wow Ay, me tengo que ir a Dexos Que baja Ay ¿Poriste? Tuve que ir a Dexos Ah Alcanzó este video Y así como conseguimos nuestro primer huevo Espero poder recogerlo porque está la pura Foxy Dxdxdxd Dxdxd Tomadón ¿Cómo salieron los huevos? ¿Cómo salieron los huevos? ¿Ah? Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, a ver cómo salió Electric, Ferris, Infinity, Magic, Hell Una basura Pero lo iba a salir Ay Sacamos el segundo huevo Enés Huevo Mister y Espija Fai Yiremos Farm-Eandy XxXX Para que salga una mascota Pureta Eso Y así señores, como saco mi primera poción Con este personaje Uy, un huevo Oh, que rico un ataque y una poción Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Que maravilloso Espera que lo esta matando Vamos a ver ¿Dónde está ahí? Pajaro con el que me salió Decoy attack far heald El elefante con el que se me salió Pura caca hermano Pura caca Ayúdame Se quedó de frente a la... Uh va a morir Va a morir Uuuu Papu Acaba de sacar una posición Que riquiño esta Ay papu Papu Que bonito Otro gobo señores Sabrosín Un common insect Vamos a abrirle al toque La armida de abajo La armida de abajo que pasare Decoy Cáncer hermano ¿Por qué tanto cáncer? Me voy a llorar Vamos a ver como nos va Voy a sacar 0 obvio Mediam Decesitín 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 No sé Estoy grabando Si Estoy grabando Un jefe Decesitín El no se sabe De un huevo de Del coño de su Yema clara, huevo, cascara Wow Pam, pa, pu, pedo de la madre Vamos a ver que sale, que sale, que sale, que sale, que sale Dame algo Dame algo hijo puto, dame algo Drop, full end Oh, maldoso Una defensa de Rekin Rekin, oh, su distrito y la voy a guardar No lo voy a tomar Tómalme la ropa si me crees alguien El estupido Continuamos el capitulo de hoy Grabando Grabando 3 No hay ni un dios, hay ni un dios Ay, ay mamá Sacamos un hueito Vamos a guardarlo Vamos a abrirlo Oye, oye, oye No sé cómo salió la Squirrel Attack mid, rising fury Puta, pura mierda Otro huevo señores Otro huevo de la colección Otro huevo Sida, porque reptil va a salir puro Sida Hemos conseguido una rueda mejor Pulento Pulento Sida, el ilusionista Maraviloso Y acá sacamos otro huevito Un... Ah viene, va a salir con cáncer Si no lo habré todavía, sigamos Sacamos otro huevito Vamos acumulando huevitos Para abrirlos todos juntitos Y sacar puro ganserito Es un otro reptile Hagamos una pocioncita Una pocioncita Creo que es una speed Una speedpot Ay Especialmente una speedpot Pat Otro huevito Tenemos otro huevito Farm Vamos a morir Ay, papu Y ahora no se habla No tengo ni idea Ay, que lindo subió a mi este Oh wey, ahora le vendí al fin Estoy traigardeando un... Un Septavius Vamos por esas Woz Esa Woz? Ese Dumbo, hermano Si me saco un Dumbo, me hago un Archer Si saco un Dumbo, me hago un Arquero Mato a este mundo y me hago un Arquero Se arruinaría el NP No se arruinaría el NP porque no lo tengo nada maxi Oh, me está haciendo pico Culea bien, ven Culea bien Deja de tirar las moscas Puto Deja de tirar las moscas Era más que dañer de matarlo Un cristaldo Oh, Wizz Para ese Wizz A ver Pulee, hermano, salga una Wizz Que pasa? Que pasa? Este NP va a ir directo a la Gloria Gloria Va a ser mejor que tu cuenta principal Gloria Si, va a ser mejor Gloria, Gloria Gloria Vamos a dejar las mamadas Vamos a abrir los eggs Hay un avión, un pajarraco aquí sin el pajarraco Donde que estáis Gira el electric de hoy Follow me Vamos a utilizar este man Revis Chau Chau esta lleno lo que esta ahi metido esta metido esta lleno tiene attack mid, magic heal heal este dinosaurio tiene racing fury decoy tiene como un farm un pollo tiene heal attack, no a ver heal attack close decoy heal attack close decoy otra pasión creo que sacamos una def sacamos una def otra def al inventario sacamos un huevito sacamos un huevito y nos vamos hermano 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 con el white bag white bag con el ay el mogey jajaja una ep, una ep, una ep ay el mogey estamos armatres tu 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 vamos a empezar a probar Pfff, 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 pfff Es que le voy a tirar el 20quiles by EP Pfff, 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 pfff Vamos a ver como nos va en chater Espero morir No espero nada mas que morir ¿Como voy a menex? Pues no, guarda Aaaaaah, voy a morir Me escupen en la cara y muero Ay, llegó un manito Me quedé atrás, ya creo que Mira, ay, papu ¡PAPU! Combatiendo contra el limón Contra la fresa, contra el pomelo Ay, papu Bueno, le está pegando Que soy un mongol Ya debería ser Acabamos de sacar un spell de 3 señores Estamos en un UDL con My cousin Madafaka Señores, se acaba de morir mi primo Se acaba de morir Sube MP Se acaba de tomar unas cuantas pociones, man Riffing Rastafari Riff No creo que pueda ser tu eres solo Estamos valiendo contra el Septavius No le mando un inquius Ay, ay, ay Se dan reviews Se dan reviews Así se llama este pibe Reb Wisdom Wisdom ¡Oh! Pero no lo he decidido Voy a guardarlo, se va Chao